Tu camino hacia la recuperación no es igual que el mío. Tú tienes tus propias luchas con problemas de salud mental. Tus propios retos con desórdenes de uso de sustancias. También tienes tus propias habilidades y fortalezas. Pero cuando necesites de una mano, búscala hasta encontrar una. Para información sobre desórdenes mentales o abuso de sustancias y su tratamiento, llama al 1-800-662-4357. Presentado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. ¡Gracias!